Comienza el primer juicio a un ciudadano alemán por crímenes de guerra ejecutados en Siria. Aria L., un joven de 21 años de origen iraní, ha comparecido este miércoles ante el Tribunal de Apelación de Frankfurt por haber difundido en las redes sociales fotografías en las que aparecía junto a varias cabezas decapitadas de los que los yihadistas consideran infieles. Fue en la primavera de 2014. El joven alegó en su defensa que se han exagerado los hechos y aseguró que no había querido humillar a nadie, sino que solo se fotografió porque se sintió obligado durante su estancia en Idlib. Ha dicho que no combatió, aunque sí que fue entrenado en el uso de las armas. También ha rechazado declararse un yihadista ni estar vinculado con el autoproclamado Estado Islámico.